y siempre habíamos querido grabar un un tesla pero el tecnólogo y mira con el teléfono lo está abriendo lo está haciendo caminar él ajá mire como acerca con el teléfono que lo retire decirle a ver con el teléfono pero está encendiendo ahora para atrás es la tecnología este este es con pura energía ah mira nada más ese es el futuro tesla la placa no ok entonces con este no se ocupa ya veo traducirme ahí porque él ah mira nada más que chulada preguntarle si le puedo grabar la pantalla adentro que no trae botones y todo eso ni afuera trae botones en las manecillas este ya no trae nada de botones aquí vamos entrando al Tesla no tiene llave para encenderlo no tiene botones no tiene botones para abrir las puertas el techo tiene panoramic el vidrio lo único dos botones que tiene es estos dos de los lados y esos dos botones que tiene para que sirven aquí estamos adentro de un Tesla cámara de lo más nuevo en tecnología aquí es donde se se enciende sólo táctil todo es táctil ahí se enciende con el celular con clave se maneja así que nomás les queríamos hacer este video para mostrarles un Tesla para tenerlo en el recuerdo de Big YouTuber está un poco sucio dice él pero pues le digo yo que no importa lo bonito no se le quita con un poquito de polvo así es de que ahí estamos él es el dueño es un hindú el el la lo lo gr ! ¡P! T! ¡P! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.